El señor Carlos Roberto Juárez, el señor Carlos Tapia, el doctor Roberto Blum y conformado por exjugador de gloria del equipo de fútbol, así como por socios e hinchas del club de SportMLX ante el comunicado emitido el día martes del 24 de octubre por la directiva del club y las declaraciones del tribunal electoral conformado para las próximas elecciones expresamos lo siguiente Rechazar todo tipo de acción que vaya en detrimento de la participación democrática y participativa de los socios del club así como expresar el total desacuerdo en el uso e interpretación altos avisa de los estatutos que ríen la vida jurídica del club que las elecciones se realicen en noviembre justamente para dar tiempo necesario a la lista ganadora para que pueda preparar el primer equipo de fútbol con miras a una pretemporada en torneos que inician en el mes de enero de señalar el llamado urgente a una asamblea extraordinaria para que se trate exclusivamente el tema de llamado a elecciones en la fecha que corresponde según el estatuto noviembre mes de noviembre y así los socios podamos convocar a las elecciones en un tiempo prudente y ajustado a lo que dice el estatuto del club guardando de esta manera la coherencia con las necesidades del equipo de fútbol de primera y su preparación el movimiento que es de importe volvimos es contrario a todo tipo de autoritarismo en la institución y hemos estado vigilantes a las decisiones que arbitrariamente viene tomando la directiva respecto a aplazamiento de elecciones cobro de alícuotas extraordinarias exhabitantes a los dueños de suites de General Gómez cobros elevados a dueños del palco de Montúfar provisión de emitir entradas adicionales a la suite a dueños de estas localidades en San Martín sobre venta de boletos en tribuna, San Martín y generales de cuentas del club en datos de taquilla, asistencia, alícuotas, visualidades, etc. Estas últimas acciones de aplazar las elecciones ubicándolas en una fecha totalmente incoherente frente a lo que son las necesidades del club es la gota que derrama el vaso el cual ya se venía llenando con las arbitrariedades antes mencionadas como movimiento proponemos la unión de los hinchas y socios ante estos abusos los cuales combatiremos con las armas de la razón justicia, buen sentido y sobre todo el legítimo proceder para que estos abusos terminen en nuestra querida institución Emelén es una institución grande fundamentada en la fuerza de sus socios y sus hinchas no pertenece a una persona o pequeño grupo de personas invitamos a los socios a que se dieran esta causa de llamar a una asamblea extraordinaria urgente a través a través de hacernos llegar su nombre cédula y número de socios a la cuenta de mail tiemble porque volvimos a robaymail.com la asamblea es la única herramienta que nos permitirá cambiar y enderezar esta situación fecha de las elecciones de noviembre a enero se viola el principio de garantía jurídica constitucional previsto en el artículo 82 de nuestra constitución si el estatuto del club es por amelén dice que las elecciones son en noviembre tienen que ser en noviembre y no cuando a la directiva actual se le actúa gracias garantiza que vas a ser elegido porque es tu conducta como director tu conducta como representante del club la que te va a hacer reelegir eso es lo otro lo otro el estatuto es este paréntesis reglamentos no hay yo he tratado de pedir reglamentos reglamentos no hay no existe la lista de socios activos es una ilusión pedirla porque no te la dan ya podríamos como recomendarle el doctor Coral hacer un recurso a vez data y pedir la lista pero hasta que se resuelva y va esto hasta el acorde constitucional pasan 2-3 años por lo menos así que hay que hay que digamos hay que buscar lo que es más viable más este posible ahora el artículo 79 número 1 del estatuto del club es por amelén dice las reelecciones se analizarán cada 4 años durante la última semana del mes de noviembre es decir al haber convocado para disparenero hay una violación a este estatuto que pusieron que la fecha sea el 6 de enero es como cerrarle la puerta a cualquier lista que quiera postularse para para la directiva del medio así que es mi manera de pensar pienso que todo lo que estamos acá pensamos igual que que acá lo veramos por por interés de de un club del club pro amelén acá yo lo veo que es más personal más interés personal que otra cosa porque si no estoy equivocado en ningún lugar del mundo se hacen las elecciones para para la presidencia del merec en 6 de enero pienso que que cada directivo o cada lista que se postule para poder estar en un club tiene que tener tiempo para poder organizarse tiempo para poder hacer contrataciones como técnicos como jugadores y si se fijan en la fecha que está no te dan tiempo a nada así que eso es una manera que te cierran la puerta y lo veo muy injusto no solamente para cualquier lista que se postule para la presidencia que es con eso que cierran la puerta a todos así que por eso se ven en justicia por eso estamos acá y pienso que todos los muchachos que están de este lado pensamos de esa manera así que es una lástima porque al emelén no lo dejan hacer más grande de lo que es de esta manera y yo lo veo muy injusto pero bueno no me puedo decir más nada porque pienso que el doctor ya dijo todo y dice distintas palabras ahora si alguno de mis compañeros quiere hablar al barrito el doctor Blum Cleber ahí me paso el kilófono de hoy Juan Camilca la H grande de la información de la información y y el chino